Espero, guys, que sea mucho, voy a luchar, todo serán en la escena, yo voy a brillar Si tú también te sientes así, perdí el control, muévete un pie A ti, a ti, somos generación, a ti, a ti, vivo, mi vida, sí A ti, a ti, somos generación, a ti, a ti, vivo, mi vida, sí A ti, a ti, oh, mi vida, sí, que el 2000 de mi mundo existe ahí, 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 ahí Y así a cantar o bailar nada nos va, para todos aquí tenemos años con confío Siempre la llw de convocción, bismo con decisión A mí siento mi ritmo al ser mi ramiz ¿Y si tú también te sientes así? Que regalamos todo elförte a mi Hazme, Hazme, somos generación Hazme, Hazme, vivo mi lío así Hazme, Hazme, somos generación Hazme, hazme y proporc Saté Die ¡Die! Die! Die ¡Die! Die ¡Die! Die! Die ¡Mir! Die ¡Die! Die ¡Die! Die Y el segundo es el Throw! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!